Música Saber, tuve tantos trabajos y lavavajos De ser un cocinero, de oro y albañil A llorarte de mi gato, con mil ursos cualquiera Pero ahora, les quiero contarle cuando era tan chista Un día un puto abuelo, me ahorro y me dijo Hey chupero, vistele al gas Tanto sin verla que no aguanto más Hálele por favor, quiero comprar flores para mi amor Seguirá el canto Y él cantando Con sus flores Seguirá el canto Y él cantando Con sus flores Y cuando llegamos al derecho Quien me dijo que lo desesperaba Y corrió a buscarlo Después de unos minutos A aquel león que llevaba yo, de pasajeo Regresó convertido en el más pequeño ratón Y me dijo En el chofer Vele otra vez Me dijo que esta calle no es Y aún en aquel lugar Respondió Nue Precisísimo Me dijo que no va a decir Promito Libre Mar andando Y él llorando Y allí llorando Con sus flores Seguiste Quien le llorando Seguimos al canto, y el tirando, y las flores, seguimos al canto, y el corazón, y las flores, seguimos al canto. Gracias por ver el video.